...el Ministerio Gordillo que se titula Los Cuatro Candiles. Un fuerte aplauso para Perón y Cormilio. Un color que pide el corazón, yo te dije por ti, yo no quiero traerte de mí. Yo mismo quiero un niño chico, que va a vivir tu rinosa. Cariño por tu compasión feliz y tu vida, hermano, de dejarme morir. Y a la vida que me vaya a cantar, con tu rinero y tu corona de azar, miraré un término como una tía y cañame suplicar tus pesares. Pero el tránsito de lo cambiará. Ya están muertecidos los cuatro bandiles, que llaman cruce y el liga del sol. Y además se me ha puesto un valor de bandiles, de mayor bandiles, que vengan cruce y el liga del sol. Y a la vida que me vaya a cantar, me voy a cantar. Y a la vida que me vaya a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar. Y a la vida que me vaya a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar. Y a la vida que me vaya a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar. Ya están muertecidos los cuatro bandiles, que llaman cruce y el liga del sol. Y a la vida que me vaya a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar. Y a la vida que me vaya a cantar, me voy a cantar, me voy a cantar. Y a la vida que me vaya a cantar, me voy a cantar. ¡Gracias!